Gente, una mala noticia. Eliminaron Roblox Toilet Tower Defense. La verdad, estoy muy triste. Acá busqué Roblox Toilet Tower Defense, o bueno, Toilet Tower Defense nomás, y no aparece, gente, ya no aparece. Y yo estaba grabando un video intentando pasármelo en Nightmare, y no puedo, así que les voy a dejar con las partidas en donde intenté pasármelo en Nightmare. Llegué muy lejos, así que creo que valen la pena igualmente, aunque no me lo haya pasado. Son muy divertidas, y nada, me pongo muy traija. Así que bueno, les dejo con eso, y bueno, la noticia de que no está más Toilet Tower Defense, así que no creo que pueda hacer ningún video más de Toilet Tower Defense, excepto que vuelva en algún momento. Así que nada, gente, los dejo con el video. Chao. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Vamos a estar de nuevo probando Roblox Toilet Tower Defense, y me voy a intentar ganar Pamparaes en Nightmare. A ver, que llevo un montón de tiempo intentando pasármelo y no puedo, esta va a ser la última vez que intente. Si no me lo paso ahora, no voy a intentar nunca más. Ya está. Lo doy por vencido. Pero bueno, gente, vamos a intentar. Con respecto a las unidades que voy a utilizar, voy a utilizar el científico, voy a utilizar el ninja, voy a utilizar el jetpack cameraman, voy a utilizar el secreto agente, digo, el agente secreto, y voy a utilizar al upgraded titán cameraman. Esto es lo que voy a utilizar, gente. Esto es lo que voy a utilizar, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque me vi un montón de videos de cómo carajos pasar Pamparadise en Nightmare, y así lo debería poder pasar. Y ya me estudié todo, y tengo todo listo para pasarme este mapa en Nightmare. Sí o sí, me lo voy a pasar solo en Nightmare, y nadie me va a poder decir lo contrario. Bien, ahí comenzamos. Lo primero que hay que hacer es poner a este jetpack por acá. Así. Acá. Ahí va. Digo, este es un ninja, no un jetpack, perdón. Bien. Así. Así empezamos. Y vamos tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Luego hay que mejorarlo este bastante full. Pero, antes hay que poner científicos. Estos. Y estos hay que ponerlos acá. Exactamente acá. Uno, dos, tres y cuatro hay que poner. No todavía, todavía no, pero... En un ratito. ¿Cuánto sale mejor a este? Doscientos. Ok, 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 ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos que se puede, gente. Voy a subirle el brillo a la pantalla porque no veo nada. Vamos que se puede. Dale. 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 Este se la banca solo. Este se la banca solo. Sí. No. Voy a necesitar mejorarlo cuando pueda. Igual esto los mata, creo. No importa si pasa alguno. Eso me estaban diciendo ustedes. Bueno, no importa si pasan esos dos, la verdad. A nadie le importa. Vamos a mejorarlo ahora sí. Y ahora sí ya podríamos ir poniendo un científico por acá. Lo voy a poner exactamente acá. Cuando tenga 100. Bien. Dale. 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 Y... 100. Bien. Es bastante importante ponernos las primeras rondas porque nos da bastante plata. 50 extra por cada ronda. Así que es bastante. Y estos dos, que son Glass Toilet. Chiquititos. Estos se los carga como si nada. Mirá. Tuki, 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 tuki. De hecho ya podríamos ir saltando la ronda. Recuerden no saltar la ronda porque eso... Si es tan complicado, ¿no? En las primeras podés zafar. Tiene un rango increíble el ninja. Es increíble. Miren lo lejos que llega. Vamos a tener que mejorarlo lo antes posible. Dale, 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 dale. Vamos. Vamos. Bien. Bien. Yo creo que... No sé si hace falta acá. Si van a pasar o no. No importa igual si pasan. La verdad no interesa. Así que vamos a poner ya de paso otro de estos. Para que en la siguiente me dé 100. Total, si pasa uno o dos de eso no pasa nada. Bien. Van a pasar, no pasa nada. Vamos a saltar la ronda y vamos a mejorarlo. Bien. Igual llega hasta allá, así que capaz los mata. Pero me interesa que igual les pegue a los primeros. Bien. Genial. No, no, no. Pégale. Bueno, hice quilombo ahí, creo. Hice cualquier cosa. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos bien igual. Creo. Che, ¿por qué están pasando tantos? No entiendo. 400 necesito. Lo estoy dejando como a nada de vida. Ah, bueno, ahí está. Ahí los mata, ahí los mata. Tranqui, tranqui, tranqui. Ah, bueno, bien, 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 bien. Van a pasar un par. Son estos. ¿Y quién es más? Y estos. Y ese. Nada, nada. No pasa nada. El tema es que pase ese boss toilet. Ese sí que no va a poder pasar. Ese no va a poder pasar. Este no va a pasar, eh. Vamos a poner otro científico ya. Bien. No va a pasar, eh. Bien. No pasa, no pasa, no pasa. ¡Ah! ¡Dios! ¿Cómo va a quedar 200? Dios. Joder. Bueno, hay que poner un jetpack lo antes posible. Y hay que ponerlo exactamente acá. Acá mismo. Ahora ya puedo. Bien. Dale, jetpack. Hacé algo. Eh, lo mejoramos rápido igual. Che, este va a pasar. No me la creo, eh. No me la puedo creer. No me la puedo creer. ¡Dios! No puede ser esto, eh. No puede ser. Vamos a mejorarlo este. Así abarca todo este rango. Y llega acá a matar al boss toilet ese que va a venir. Hay que mejorar este ahora. Porque. Si no. No sé qué onda, eh. Igual creo que voy bastante bien. Voy bastante bien. Lo importante es poner muchos jetpacks por acá. Porque son muy buenas tropas. Nada. Eh. Así que nada. Tenemos al agente secreto. Por si se nos escapa alguna tropa. Y bueno, bien. Bien, 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 bien. No logré poner al científico antes. Bueno, no importa. Mejoramos a este ya. Ya está a nivel máximo. Este es buenísimo. Bien. Eh. Estos dos están ahí. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Estamos bien todavía. Estamos muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Este ya está a nivel máximo. Mirá todo lo que abarca, amigo. Es una locura. Eh. Este hay que mejorarlo rapidísimo. 500. Es una banda. Pero bueno. Dale, 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 dale. Se lo carga esto y se lo carga. 500. 500. 500, dale. Se. Ya está. Ah, una banda de rango. A ver. A ver cómo nos mata. Se. Se. Ronda 9. Vamos muy bien, gente. Vamos muy, muy bien. Muy, 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 muy bien. Vamos a poner a otro de estos acá. Habría que ponerlo acá mismo. Y tiene una explicación por qué va ahí. Pero luego la entenderán, gente. Luego la entenderán. Y lo vamos a mejorar. Así de paso nos mata a este, a ese. Y estos ayudan acá. Sí, vamos muy bien, vamos muy bien. A ver. Sí, lo matamos re bien. Genial. Sí. Listo. Podemos saltar sin problema. Bien, 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 bien. Vamos a mejorar este jetpack apenas pueda. Es bastante importante. Tenerlo full. Vamos, vamos. Dale. Dale. Y se puede. Listo. Mirá, los científicos estos están acá. Para cuando... Bueno, no. Ahí no hay ninguno que nos duerma las tropas ahora. ¿Este me lo durmió? Sí, me lo durmió. Qué triste. No pasa nada. No pasa nada. A este lo van a dormir usualmente. Pero no van a dormir a los que están acá. A los que están acá no los pueden dormir. Así que... Nada. Estamos bien. No, no, no... A ver si lo puedo poner acá. Ahí va. Perfecto. Dale, hace algo. Saltamos la ronda. Ya está. Eso lo mata rápido. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Mejoramos a este 500. Acá no los pueden dormir, así que eso está bueno. A este sí me lo van a dormir igual, pero nada. Así que voy a mejorar a este lo rápido posible. Ronda 11, vamos muy bien. Vamos muy bien, gente. Muy, muy bien. Bien. Bien, debería poner otro de estos por si acaso. Creo que... No sé si voy a gastar plata de más, pero creo que lo voy a poner por acá. Voy a poner ahí como tranqui para que vaya molestando por si viene alguna tropa que logra pasar. Así que nada, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, gente. Bien. Bien, vamos muy bien, vamos muy bien, vamos muy tranquilos. Muy bien, muy bien. Necesito poner más jetpacks urgente. Mejorarlos. Creo que voy a poner otro más. Por aquí. Ahí va. Saltamos la ronda, tranqui. Mejoramos. Bien, 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 bien. Miren, este mutante va a querer dormir a estos y va a perder tiempo. A ver si lo hace. No lo hace. Creo que lo puse muy lejos, ¿no? ¿Los puse muy lejos? ¿Puede ser? No sé. Espero que... No entendí. O no, o no está haciendo nada el mutante. No está durmiendo nada. Ve a este y me lo duerme porque está muy cerca. Ok. Voy a... Voy a tener que vender a todos estos. No, esperen. Justo en esta ronda... Oye, ¿por qué no me lo deja vender? ¿What? Lo entendí. ¿Por qué? ¿Por qué no los puedo vender? ¿Eh? No entendí nada. No los puedo vender. Se trabó esto, gente. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no me va a cagar la ronda esto, eh. Me va a cagar la ronda. No puede ser. No los puedo vender. Nah, dale. ¿Qué es esto, gente? Nah, dale. No puede ser. No puede ser que vaya a perder porque no los puedo vender. Los tengo que poner más cerca. Los puse muy lejos. ¿Lo puedo mejorar? Lo puedo mejorar, pero no los puedo vender. ¡No los puedo vender! ¿Por qué? ¡Qué bronca! Bueno, no pasa nada, gente. Voy a tener que intentar ganar sin vender a esos. Porque los tengo que poner más cerca para que me los duerman a estos y no duerman a los otros. O pierdan tiempo, por lo menos. Así que nada. Bueno, saltamos la ronda. Total, estos, aunque parezcan muchos, van a ser matados por este. Bueno, no todos, pero cuando lleguen acá, nada. Estos los van a aniquilar. 1500. Tenemos que mejorar este lo antes que pueda. Nada, bien, 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 gente, bien. Voy a poner a uno de estos por acá. Me lo durmieron. No pasa nada. Estos pierden tiempo. Genial, genial, genial. Lo matamos, lo matamos. Aunque pasen, no pasa nada. No pasa nada. Lo bueno es que pierden tiempo, ven. Pierden tiempo acá y chau, los mato. Eso es lo bueno de poner varias tropas. Y no solo una. Mejorada. Eso es lo bueno. Así que nada. Vamos a intentar mejorar. Todavía no puedo. Bueno, todavía no puedo. Todavía no puedo. Necesitamos dinero, dinero, dinero. Mejoré bastante a ese por si acaso. ¡Dinero! A ver estos mutantes que hacen. Ven, no me los duermen a estos. ¡Dios! ¿Por qué no los puedo vender? ¡Qué desastre! ¡No, es increíble! No, no, no. No lo puedo creer. No lo puedo creer, gente. Estoy muy enojado, eh. Estoy muy enojado con eso. Pero bueno. No pasa nada. Se puede igual, se puede igual. Se puede igual. ¡1.500! Tengo que mejorar estos ya. Porque están muy débiles. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡1.500! No, no puedo. Voy a tener que mejorar a ese. Joder, están pasando, eh. Máximo este. ¡Qué molesto! Como que me los duerman. Acá tienen... No van a pasar estos. Estos no pasan, eh. Estos no pasan ni ahí. Estos no pasan ni ahí. Bien, 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 bien. No, no van a poder pasar. Si no, voy a tener que poner un agente secreto. Pero no tengo plata. Así que no van a pasar, eh. ¿Vos sabés que voy a tener que poner un agente? No te la puedo creer. No te la puedo creer. Que me van a tener que gastar un agente. Ponemos el agente acá. Y listo. Y lo vendemos. ¡No se puede vender! ¡No, no! ¡Está bugueada esta partida! ¡No te la puedo creer! ¡No voy a ganar así! ¡Si no puedo vender los agentes! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago? No entiendo. ¿Sigo intentando igual? No sé qué hacer. No sé. No sé. No puedo vender tropas. Ok. No voy a ganar así. Pero bueno, vamos a intentarlo antes. Llegar a lo más lejos que se pueda. Mirá, me están durmiendo estos. Bien, bien, bien. Funcionó. Funcionó, funcionó. Funcionó. Están perdiendo tiempo. Y me los duermen a esos. Genial. Genial. Funcionó. Ahí funcionó. Bien. Bien, bien, bien. Ahí me durmieron a ese. A ese. Bien. Llegó. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Se puede igual. Se puede igual. Se puede igual. Sí, matamos a ese boss toilet. Bien. Bien, 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 bien. Está perdiendo tiempo. Este duerme una banda. Dios. Qué molesto. Hay que poner más jetpack, creo yo. Otro jetpack por acá. Bien. Saltamos ronda. Mejoramos. Full. Voy mejorando un poquito estos científicos. Porque si no. Estaba muy mal. De plata. Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Aunque no pueda vender, no pasa nada. Me la voy a bancar y voy a intentar ganar igual. Voy a intentar ganar igual, gente. Recordemos que acá hay uno, uno de estos. Ah, pero me lo duerme al toque. Me lo duerme al toque. Pero bueno, está ahí molestando, haciendo perder tiempo. Así que bien. Bien. Tengo para mejorar a este. Ya tenemos todos estos a nivel 2. Bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Bien, voy a saltar la ronda. Ok. No habría que saltar la ronda, la verdad. Pero bueno, no me pasa nada, no pasa nada. Me la banco, me la banco, gente, me la banco. Me la banco. No puedo vender tropas, eso tengo que estar muy consciente. Ese rocket toilet es rapidísimo, Dios. Están durmiendo las tropas. No pasa nada, no pasa nada. No van a pasar por acá. No van a pasar por acá. Y además hay un agente secreto acá. ¡Pah, dale! ¿Desde dónde me lo durmió? Qué locura esto, qué desastre. Bueno, no pasa nada. 1.000, 1.000, 1.500. 1.000 tengo. Bien. Ahora esperemos y cuando lleguen acá van a ver que los vamos a poder matar a todos estos. Sin duda. Bueno, gente, ahí están llegando. Me siguen durmiendo el agente secreto. Espero que igual podamos matarlos a estos. Decime que sí, decime que sí. Sí. Bien, me lo están durmiendo igual. Eso me da mucha ira. Pero bien, 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 bien. Muy bien. Muy bien. Acá hay que ser paciente, gente. Bien. Esto lo matamos. Lo matamos. Decime que sí. Decime que sí. Sí. Y si no está el agente secreto por acá. Bien. Espectacular. 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 Tenemos todos estos vacuum. Ah, igual ya me cuenta la ronda. Si yo no salte de la ronda. Bueno. Podemos mejorar este ya. Genial. Estos están a full. Estos están a full. Muy bien, muy bien, muy bien. No podemos vender nada. Así que voy a ir poniendo a este. Lo voy a poner por acá. Bien. Así ayuda bastante. Creo que debería haberlo puesto un poco más acá. Pero bueno, no pasa nada. No hay problema, no hay problema, gente. No hay problema. Bien. Nos cargamos allá. Me los duermen. No pasa nada. Perfecto. Perfecto. Podemos saltar a la ronda y mejorarlo. Listo. 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 Voy a poner otro más de estos. Otro jetpack. Que son muy fáciles de mejorar. Son muy baratos y son muy buenos. Vamos a mejorarlo ya. Como pueda. Dale. 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 Ahí va. Esta ronda parece bastante tranquila. Así que nada. Bien. 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 Ya tengo 500. Podemos esperar al siguiente jetpack. Acá. Bien. Hay que poner varios para que nada. No te los puedan dormir. Así que no sí o sí hay que mejorarlo. Al máximo a todos. De una. Pero sí voy a intentar igual. A ver. Mejoramos. Bien. Bien, gente. Bien. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Matamos acá. Por favor. Vamos a ir mejorando un poquito los científicos. Un poquito más. Vamos a ir mejor a este. Estamos. Bueno. Van a pasar esos. No pasa nada. No sé si esperar. Creo que no vale la pena esperar. Pero voy a esperar por si acaso. No sé si nos cargamos a este. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Sin antes que llegue al agente. Bien. Bien. Bien, gente. Ya están por llegar. Y los vamos a matar fácilmente. Y a este también. Así que nada. Pero igual no me quería arriesgar. Así que. Porque estos tiempos. Este tiempo extra me sirve. Me sirve bastante. Bien. Lo matamos. Tranqui. Bien. Perfecto. Perfecto. Tenemos 1300. Habría que mejorar ya. Todos están. Ok. A estos de 1500 los voy a mejorar. Apenas pueda. A este. Más que nada. A este que está acá. Dale. Dale. Dale que se puede, gente. Dale que se puede. Vamos. Esta ronda es bastante fácil. Oh, va. No sé. Viene un rocket ahí. Dale jetpack. Dale. Dale. Tengo plata. Dios mío. Qué desastre. No pude. Ahora sí. Lo puedo mejorar. Justo cuando ya se van. Bueno. Igual los matamos acá. Pero. Qué bronca. Mejoramos a. Estos ya están mejorados. A este. Ahora sí. Voy a esperar de nuevo. Gente. Ahí están llegando. A ver si. Si los matamos. Creo que sí. Creo que sí, gente. Creo que sí. Deberíamos. Deberíamos poder. Vamos. 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 Y. Bien. 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 Muy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a proceder a mejorar otro de acá. 4.000. No. 1.500. Bien. Ya tenemos todos. 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 A nivel. 5 menos este. Lo vamos a mejorar ahora dentro de poco. Habría que mejorar este igual. En lo que se pueda. No sé cuántas tropas puedo poner. La verdad. La verdad que no sé cuántas tropas puedo poner. Porque. Si sabría. Podría ver si necesito poner otro de estos. O. O puedo poner otro jetpack. O no sé. O puedo poner otro de estos. Así no me los duermen. O así se distraen por lo menos. Igual habría que mejorar alguno que otro de estos. Estos jetpacks. Porque 4.000 es un montón de daño. Digo 4.000. Digo la siguiente mejora hace un montón de daño. No. Me confundí. Me confundí. Ahora sí. Bien. Bien. Bueno. Duerme. Pierde tiempo. Y los jetpacks. Hacen su trabajo. Genial. Creo que. Va. No sé. Voy a esperar de nuevo. Por si acaso. Bien gente. Están por llegar. Y esta es la ronda. En la que siempre. Digo. En la que perdí. En la última. La última vez. En la ronda más lejos que había llegado. Y ahora ya estoy en la 27 gente. No. Esto es increíble. O sea que. Esta técnica está funcionando muy bien. Muy muy bien. Vamos a mejorar a uno cuando pueda. O mejoramos a esto. No sé. Bueno. Ya está. Lo mejor es jefe. Ya está. Lo mejor es. Es que tengo miedo que esto me lo duerma. Pero bueno. Creo que es muy bueno. Y no van a llegar a dormirlo muy fácil. Ahí va. Y me lo durmieron. Ven. Eso me da miedo. Pero se recuperó rápido creo. Muy bien. Muy bien. Está. Está. Está destrozando. Está haciendo destrozos. Yo creo que lo voy a mejorar apenas pueda. Urgentemente. Porque está. Está. Está muy bien. Además tiene mucho rango. Llega hasta acá. Creo que lo voy a mejorar apenas pueda. Uf. 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 Pasa. Pasa. Pasó. ¿Qué se pasó? No pasa nada. Vamos a esperarlo de nuevo hasta que llegue al final. Dios. Bueno gente. Ahí el mutante ya está llegando. Y lo vamos a matar fácilmente. Tuki. 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 Sí. Espectacular. Vamos a mejorar este apenas pueda. Y nada. Vamos. 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 Muy bien gente. Muy bien. Ronda 28. Es mi récord. Es mi récord. 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 Así que esta técnica está funcionando muy bien. Vamos. Lo mejoramos. Perfecto. Mejorado. A ver cómo va. Uf. Uf. Dale. Dale. Estos son un montón de rockets. ¿Qué onda? Dios. Son demasiados. Joder. Joder. Bueno. Pasaron. No pasa nada. Cuando vuelvan los aniquilamos. Acá los aniquilamos. Sin dudas. Bien gente. Ahí están llegando los rockets. Espero que podamos contra ellos. Sí. Sí. Bastante bien. Re bien. Nada. Espectacular. Nada. Nada. Muy bien. Nada. Muy bien. Nada. Amigo. No sé qué decir. No sé qué decir. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Si junto a 8000 y mejoro a este. Creo que sería una masacre. Así que. Creo que lo voy a hacer. Creo que voy a intentar. Si veo que me. Si me veo complicado. Vean ahí está funcionando lo de. Lo de los científicos ponerlo ahí. Si me veo complicado. Vean a ver cómo se distrae. Voy a mejorar a los jetpacks. Pero voy a intentarlo. Me durmieron al grande. No pasa nada. Este duerme un montón. Dale. 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 No me duermas a los jetpacks. Como hay muchos. No puede dormir a todos. Así que. Nada. Eso es lo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno gente. Eso es lo muy bueno. Saltamos la ronda de nuevo. Y. Cuando puedas mejorar este. Voy a. Voy a hacer destrozos. No sé. Porque tiene un rango. Que no te das una idea. El rango que tiene es increíble. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Acá me están. Bien. 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 Se están detallando con los científicos. Genial. Gente. Voy a ganar. Si yo voy a ganar. Sin poder vender. Vender unidades. Buah. Eso. Es god. Bien. 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 Estoy cerca. Estoy cerca. No. Que me lo van a dormir al grandote. Chao. Dormido. Se apaga todo el sils. Se apaga todo. Otra vez dormido. Joder. Qué molestos. Dale. 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 Que no pasen. Que no pasen. Que no pasen. Que no pasen. Dale grandote. Joder. Van a pasar de nuevo. Me arriesgo o no me arriesgo gente. Yo creo que no son. No son nada. Mejoramos a este. Uh. Uh. Pero. Qué hace ahora. Uh. El rango amigo. Llega hasta acá. No. Bueno. Y hasta dónde. Llega hasta allá. Hasta acá llega. Jojojo. Dale gente. Que se puede. Está a nivel máximo. Todavía le falta. Le falta un nivel todavía. Ok. ¿Qué es ese? No. ¿Y eso? ¿Y eso? No lo había visto nunca. Vamos. Vamos. Que lo matamos a ese. No sé ni qué es. Duo. Dual. Busa. Toilet. Ok. Vamos. Vamos. Matamos el bus. Toilet 2.0. Dale. No. Dale. Bueno. A este sí. A este sí. A este sí. A este sí. Dale. 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 Este voló. Dale. No llegás. Dale. Joder. ¿Este se la banca? Se la banca. Se la banca. Se la banca a Zulu. Contra el bus. Toilet. Nada. Bueno. Matalos. ¿Qué crack es este amigo? Nada. Es increíble. Hay que esperar gente. Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Mirá. Creo que se lo carga. No. No llega. No llega. No llega. Pero ayuda a una banda. Ayuda mucho. Ayuda mucho esto. Nada. Re bien. Nada. Re bien. Re bien. Re bien. Re bien. Y acá. Estos. Los alquilamos rapidísimo. Genial. Genial. Recuerden que el rango llega de todos estos para acá. Así que si pasan no hay problema. Porque todos estos los revientan. Vamos a mejorar este ya. Bien. Y cuando matemos a ese. Vamos a. Repetir este. Rápido. 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 Científico. Che. Están muriendo, ¿no? Sí. Bien. Así la siguiente ronda ya me da plata. Genial. Lo matamos. Vamos. Ronda 31, gente. No me la puedo creer. 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 Vamos increíble, gente. Vamos increíble. Vamos muy bien. Tengo miedo igual. No le voy a negar que tengo miedo. Tengo un poquito de miedo. Estos me dan miedo los que disparan misiles y te los duermen. Me dan mucho miedo. Bien, 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 bien. Uh, también larga el poder del centro. Ahí me lo durmieron. No pasa nada. Me los duermen. No pasa nada. Recuperamos. Vamos. Vamos. Matémoslo. Sí. Nah, qué increíble. Nah, esto es épico, gente. No puedo creer que me la voy a pasar. No puedo creer. Y este. Bueno, allá matamos a ese. Y ese queda. Nah, no voy a esperar. Yo creo que puedo. Vamos a mejorar a otro de estos con 4000. Tuuki, nivel máximo. Ahora vamos a intentar mejorar todo esto a nivel máximo y lo vamos a hacer de trozos. Vamos a hacer de trozos. Habría que mejorar a estos científicos un poquito más de nivel. Apenas. Cuando podamos. Bien. Mejoramos. Bien. Bien, 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 bien. Vamos bien, gente. Vamos bien. Vamos muy bien. Ok. Esos son mutantes normales. No pasa nada. El rocket es muy rápido. No pasa nada. Sí pasa, la verdad. Porque después lo matamos allá. ¡Eh! Lo matamos igual. Nah, nah. Chau, no pasa a nadie. De estos no pasa a nadie. De estos no pasa a nadie. Urgente. Ronda 33. Nah, qué increíble. Vamos a mejorar acá. A este. Y si puedo. Mejoramos. A este. No creo que pueda. Che, ¿y eso? Helicóptero. Helicóptero. Parásito. Nah, re bien. Vamos a mejorar a este ya. Nah, impecable, gente. Impecable. Impecable cómo está funcionando el team. Ronda 34. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí que tengo que farmear plata. Bastante. Para mejorar a este nivel. Nivel 6. Que creo que ya es nivel máximo. O mejorar a los jetpacks. No sé, estoy en duda todavía. Creo que voy a mejorar a los jetpacks. Porque son muchos. Ah, no sé. No sé. Veré, veré, veré. Es que 10.000. Yo creo que es una bestialidad. Yo creo que es una bestialidad. El tema es si me lo duermen. Es solo una tropa. ¿Ves? Como ahí me lo durmieron. Y bueno. Eso puede afectarme mucho. Ahí también está dormido. Todos dormidos. Me lo durmieron a todos. Dios. Qué molestos. No, es increíble, eh. No, qué molestos son estos. No, no, no. No paran de dormir. Dios. No sé qué hacer. No, no. Esto está difícil, gente. Esta ronda está muy difícil. No pueden hacer nada. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. Por favor, no. No sé qué hacer. Gente, ahí llegó uno. No sé si se llegó a ver. Pero están re molestos. Mirá desde dónde me los duermen a los personajes. No es increíble. No sé, gente. Tengo miedo, la verdad. Dejen en paz a mi agente secreto. Bueno, mejor que es el último. Me intentan dormir. Si veo que tengo que poner un agente, lo voy a poner, la verdad. Lo voy a poner rápidamente. No sé contra quién. Contra ese, creo yo. Pero lo voy a poner más allá. Más acá. Así aprovecho y me lo duermen porque como no lo puedo vender. Pero bueno. Bien, gente. Ahí están llegando. Tengo miedo, la verdad. Sinceramente tengo miedo. ¿Cuánto tienen de daño? 500.000 creo que tiene este. ¿Y este? No sé cuánto. 300.000 creo que vi. A ver si los matamos. Por favor, decime que sí. Agente secreto, déjame ponerlo. ¿Por qué no me dejó? Ah, creo que ya tenemos el máximo de tropa, gente. Sí, tenemos el máximo. ¡Despertate, agente! ¡Son la salvación! ¡No! ¡No! Todo esto porque no puedo vender. Todo esto porque no puedo vender. ¿Vos podés creer? Yo no. Yo no lo puedo creer, gente. Yo esto no lo puedo creer. Yo esto no lo puedo creer. Todo porque no puedo vender las tropas. Esto es... No puedo creer que... Bueno, gente. Vamos a intentar de nuevo. Espero esta ocasión, por favor, ganarlo. Porque ya estoy harto de no poder ganarme este mapa. Vamos a poner acá al ninja. Y vamos a empezar. ¡Vamos! Bien, gente. Ronda 4. Vamos a intentar. Ahora, de ahora en más, no voy a hacer ningún corte más. Quería cortar en el principio porque es medio lento al principio. Pero ahora no va a haber ningún corte más. Y me lo voy a pasar sí o sí. Voy a estar súper mega concentrado. Bien. Cuando pueda voy a mejorar este. Que necesito 300. Bien. Están viniendo cestos. Dale que se puede. Vamos. Tuki, 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 tuki. Lo mejoramos rápido. Creo que mato ese y lo mejoro. No. Uno más. Dale. Dale. Mejorado. Perfecto. Perfecto, gente. Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora vamos a poner otro científico por acá. Ahí mismo. Y vamos a poner uno más. Al ladito. Genial. Lo voy a poner un poco más separado, ¿no? Ahí. Bien. ¡Bien! Voy a ganar, gente. Voy a ganar. Nadie me va a poder detener. Voy a ganar. Sí o sí. No sé por qué salté la ronda, gente. Estaba distraído. Me distraje y salté la ronda. Me distraje. Me distraje y toqué saltar la ronda. No importa. No pasa nada. Creo que no pasa nada. Creo que no va a pasar nada. Tengo un poco de miedo, la verdad. Si se les soy sincero. Pero creo que no pasará nada. Creo que vamos a poder igual. Recuerden. Nunca saltar las rondas. Ahí fui un tonto yo que sin querer. Vamos a ver si pongo. Genial. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Me va a pasar ese mutante. Ese sí que me afecta, eh. Ese sí que me afecta. Bueno, no pasa nada, chavales. Vamos a tener que poner a nuestro jetpack por acá. Voy a poner por... Por acá. Ahí. Bien, gente. Bien, 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 bien. A ver, jetpack. Tuki. Bueno. Ese mutante va a tardar una banda en llegar. Así que este jetpack ya va a estar re mejorado para cuando llegue. Vamos que se puede, vamos que se puede. Vamos que se puede. Dale, dale, dale. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, gente, vamos bien. Vamos muy bien. Yo creo que la... Esta es la partida en la que la voy a ganar. Sí o sí. Sin dudas. Tengo mucha fe esta partida. Tengo muchísima fe esta partida. Demasiado. Vamos a poner uno más. De los científicos por ahí. Perfecto. Genial. Vamos a ir mejorándolos un poquito. Y a este lo mejoramos. Genial. Genial, gente. Genial. Genial. Vamos. No creo que pase este mutante porque está mi jetpack acá. Pero igual me da un poco de miedo. Así que creo que voy a meter otro jetpack por acá. Cuando pueda. Ahí va. Genial. Vamos. Ataquen. Justo viene el mutante. Bien, lo matamos. Decime que sí. No lo matamos, gente. No lo matamos al mutante. Igual no me... No me afecta. No me afecta. Así que nada. No voy a hacer nada. Porque no me va a... No me va a ganar un mutante. No me va a ganar un mutante. Me va a sacar bastante vida. Pero no me va a ganar. Así que nada. Bien. Bien, 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 bien. Creo que no me gana, ¿no? Espero que no. Ay, qué susto. Me asusté. Se lo juro que me asusté un poco. Bien. Ese pringado va a pasar. No pasa nada. No pasa nada. Tenemos buen dinero. Quiero mejorar a este. Bueno, no. Mejor. Mejor podría mejorar al jetpack. Definitivamente. Bien, 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 bien. Bien, cuando lleguen los otros... Los va a poder matar. Mis jetpacks los van a matar. Así que nada, bien. Quiero mejorar esto ya a nivel máximo. A los dos. Bien. Bien, 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 bien. Ya puedo saltar la ronda. No tengo miedo, la verdad. Listo, listo. Con estos dos al máximo. Vamos a hacer destrozos. Genial. ¿Matamos a ese? Decimos que sí. Sí. Tuve miedo. Tuve miedo por mi vida, la verdad. La verdad que me dio miedo. Vamos a mejorar. Bueno. Sí. Mejoramos. Mejoramos a uno de estos. De paso. Pingix. Bien, bien, bien. Hay que mejorar a este. Ah, ya está al máximo. Y este también. Ah, listo. Ya están los dos al máximo. No, esto es un... Esto está muy bien. Así que va a haber que mejorar a esto ya. Perfecto. Genial. Acabamos con estos dos. Me lo duerme. No pasa nada. Bien. Saltamos ronda. Bien, gente. Bien, 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 bien. Bien, recuerden, hay que poner este acá. Es verdad. Casi que me olvido. Para que sea de cebo y también que ayude un poco. Vamos a ir mejorando los científicos porque creo que esto lo paso bastante fácil. ¿Mejorar más científicos? Ah, con 309 nada. Cuando pueda. Así en la siguiente ronda ya me dan más plata. Bien. Perfecto. Estos los matos sí o sí. Fácil. Fácil hongo. Fácilísimo. Y si pasa, no pasa nada. Está este de acá. Y luego están estos dos de nuevo. Así que no pasa nada. No pasa nada, gente. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Voy a ver si puedo mejorar este en 1500. Así tiene bastante rango. Dale. Dale. Vamos. 1500. Dale. Que va a venir este en cualquier momento. No, no llegó. Voy a tener que mejorar este. Ah, bueno. Ni hace falta. Pero bueno. Bien. Bien, bien, bien. Bien igual. Bien igual. Necesito mejorar a este. Por favor. Lo matamos igual a este. Lo matamos. Sí. Mejoramos a este. Bien. No, ahora son unos máquinas. Ahora son unos máquinas. Creo que voy a poner a otro de estos. No sé si ahí o dónde, la verdad. O si me conviene poner otro acá. Creo que voy a poner otro por acá. Gracias, Camera God, por los 50 pesos. Bien. Y lo voy a mejorar. Máximo. Bien. Bien, 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 bien. Esto está potente. Esto está potente, gente. Se puede, se puede, se puede. Estos ninjas. Uf, revientan como locos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ronda 17. Vamos, muy bien. Me los durmieron a dos. No pasa nada. Ronda. Genial. Genial. Vamos a mejorar a este ya. Bien, 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 bien. Ronda 18. Vamos muy bien, gente. Vamos espectacular. 1500 para el siguiente. Acá. Bien. No, listo. Esto es una locura. Estamos muy bien, estamos muy full, muy full. Máximo S también. No, estamos muy bien. Estamos muy bien. Espectacular, gente. ¿Matamos a estos? Sí, facilísimo. Sí, sí, sí. Perfecto. Que estos están bien. Nada, re bien. Saltamos en rondas. Tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Por 4000 ya mejoro uno de estos. Vamos. Solo un poquito más de dinero. Solo un poquito más. 600 más. Es el Info Toilet. Matémoslo. Muy bien. Saltamos. Y ya tengo 4000. Nivel máximo. Listo. Listo, gente. Guarda con esto. Guarda con esto. Guarda con esto. Guarda acá. Me desapareció uno de acá. Por el Vacuum Toilet. Que me lo chupó. Ahí está. Salté la ronda, gente. Ya sé que es medio arriesgado. Pero no. Háganme caso ustedes. Ustedes háganme caso. Que voy a poder mejorar al siguiente. No, 4000 es mucho. No sé si voy a tener que poner otro más. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. No, creo que llega a 4000. Creo que llega a 4000. Estos cuatro ninjas acá. Fua, son una locura. Para matar tropas muy rápido. Son una locura. No voy a saltar la ronda ahora. Simplemente. Creo que. No sé qué hacer. Voy a tener que poner otro de estos. Ay, déjame mejorarlo. Bien. Bien, bien, gente. Bien. Y lo puedo mejorar ya de nuevo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, lo matamos igual. Creo que voy a esperar a 4000. Para mejorar al siguiente de nuevo. Porque es bastante potente. Bueno, bueno. Lo matamos. Por favor. Sí, sí, sí. Se distrae en una banda acá y eso me re sirve. Por eso puse cuatro en esta ocasión. Por eso puse bastantes. Ahí no hay problema. Ya no hay problema. Bueno, bien. Vamos a saltar la ronda. Vamos a mejorar a este al máximo. Ahora apenas pueda. Y vamos muy bien. Vamos muy bien. No, re bien. Re bien. No, no, gente. Estoy arrasando. Ronda 24. Voy a mejorar uno de estos ya que estamos. Arrasamos. Contra ese. Bien. No, muy bien. Muy bien. Tenemos tres de estos. Tendría que mejorar este. Apenas pueda. Y nada. Estamos muy bien. Muy bien. Qué emoción, qué emoción. Lo voy a ganar, lo voy a ganar. Voy a poder, voy a poder. Vamos. Vamos. Guarda con este, gente. Guarda con este. ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? No. ¿Sí? Sí. Ah, qué increíble. Qué increíble, gente. Estos rocket no pasa nada. Los vamos a matar después. Voy a ir saltando la ronda. Nada. Muy bien. Muy clean. Estos dos ya están al máximo. Así que tengo que mejorar a este. Estos dos al máximo tienen un rango, pero infernal. Y entonces llegan acá como si nada. Y ese está al máximo también. Así que nada. Estamos muy bien. Estamos espectacular. Voy a poner el siguiente, gente. Recién cuando mejora el siguiente. Que me cuesta apretarlo. Ahí. Bien, 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 bien. Está re fácil esta ronda. Está muy fácil. Estamos como muy fáciles. Estamos muy bien. Muy bien. Muy bien. Estamos como muy, demasiado bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Esto de poner cuatro acá. Fue genial. No, fue genial esa idea. Porque se distraen una banda intentando dormirlos. A ver acá. Estos rockets no son nada. Estos rockets no son nada. Chao. Seis mil tengo. Fah. Cuatro mil para este. Y ahora full a estos. Mil. Seiscientos. Y seiscientos. Bien, bien, gente, bien. Nada, muy bien. Nada, muy, muy bien. Muy bien. Voy a poner otro jetpack cuando pueda. Como por aquí. Ya son cuatro jetpacks. Mejoramos. ¿Me va a pasar ese? No, no pasa. No pasa. Y lo mejoramos de nuevo. Nada, esto es una locura. Vamos increíble. Vamos increíble, gente. Hasta pondría otro de estos acá. La verdad. Creo que ayudan muchísimo. Y además las tropas se distraen durmiéndolos. Estos rockets. O sea, pasan porque son demasiado rápidos. Pero no porque no pueda matarlos. Sino que son tan rápidos que bueno. Luego cuando llegan acá los matamos rápido. Pero no, esto es increíble. Vamos a mejorar a otro científico. Necesito. Necesito este. Bien. Vamos a saltar la ronda. Estamos bien. Y voy a mejorar a este científico nivel 5. Bien, me la estoy jugando mucho con los científicos. Pero creo que la plata es muy necesaria en esta parte. Así que nada. Bueno, acá me los están durmiendo. Pero se distraen mucho durmiendo todos estos. Y estos destrozan desde lejos. Nada, re bien. Re bien. Nada, nada. Espectacular. Muy bien. Bien, 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 bien. No, qué increíble. Tengo que tener cuidado acá. Pero voy a poner otro jetpack por si acaso. No sé por qué no pude ponerlo. No, igual. No pasa nada. No, no pasa nada. Ronda 30, gente. Y vamos espectacular. Vamos muy bien. Voy a poner otro jetpack más. Así ya tenemos 5. Lo voy a poner por acá. Increíble, gente. Increíble. Increíble lo que estamos haciendo. No me puedo creer. La vamos a ganar. La vamos a ganar. La vamos a ganar. Vamos a mejorar más científicos. No, los científicos están muy OP ahora, ¿eh? Están muy OP. Porque están al nivel altísimo. Están a un nivel altísimo los científicos. Me van a llenar de plata. Creo que esto lo pasamos bien. Igual voy a mejorar a este. Por si acaso. Pero creo que lo pasamos bien. Muy tranquilos. Distráiganse. Bien. Se están distrayendo. Mientras mis jetpacks los revientan. Genial. No, esto es espectacular. No, mirá esto. Dale, mátenlo. Dale, 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 dale. ¡Oh, oh! Nah, bueno. No, no. Y los científicos los tengo re nivel alto. Nivel 5 cada uno. Excepto este que todavía es 4. Vamos. Mejor el científico de nuevo. Y me vuelvo loco. No, todos los científicos nivel 5, gente. Me va a estar dando muchísima plata. Así que nada, vamos muy bien. Creo que voy a poner otro de estos acá. No sé si puedo. No, ya no puedo. No pasa nada. Tengo demasiadas tropas. Ok. Voy a tener que ir viendo qué hago. Bien. Se puede, se puede. Se puede. Ya. Creo que lo que voy a hacer. Dale. 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 No, genial. No, genial. Matemos. Ah. Bueno, quedó a nada. Lo que voy a hacer. Ahí te lo matamos fácil. Lo que voy a hacer, voy a hacer. Voy a vender uno de estos. Y voy a colocar a uno de estos. Me lo están durmiendo desde allá. Qué molesto. Voy a colocar uno de estos por acá. No, creo que acá lo voy a colocar. Así que sacamos y metemos. Metemos. Y lo mejoramos. Nada, muy bien. Y luego voy a vender otro y voy a poner otro. Y así. Qué molesto. Durmiéndomelos. Desde allá lejos. Insoportable. Paramos este. Vamos muy bien, gente. Muy bien. Ronda 33. Creo que es récord, eh. Creo que es mi récord. Hombre, se está durmiendo desde lejos. Ese marrano. Ah, muy bien. Igual. Muy bien, igual. Se distraen. Se distraen los vacuums. Son una banda. Paseados. Pero, ¿cuándo viene ese? Qué lento. Encima, mirá cuánto lo dejé. No, qué molesto. Voy a tener que esperar a que termine la ronda. Porque si no, me va a remolestar. Vamos a esperar. Bien, gente. Ahí está llegando. Yo creo que lo matamos. Creo que lo matamos fácil. Sí, de una. Un golpe no más le faltaba. Gente, me esperé a estos. Y no salté. Hace nada. Aseguramos. Aseguramos. Bien. Los matamos. Fácil. Bueno, tampoco tan fácil. Pero, bien. Los matamos. Genial. Genial. Tengo 5.000. Estoy entre mejorar un científico al nivel máximo o mejorar a este. Y el científico creo que va a ser bastante útil. Nos da 500 cada ronda. Voy a ver qué onda acá, qué pasa. Y si necesito más refuerzos, bueno, mejoraré. Pero creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Sí, 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 sí. Creo que pasamos esta ronda. Voy a poder mejorar al científico. Nivel máximo. Es un poquito arriesgado. Pero creo que me va a servir muchísimo para la siguiente ronda. Creo que va a ser muy útil esto. Chao, WS. Matémoslo. Por favor. Joder. Estos son muy molestos. Estos son muy molestos. Pero creo que podemos contra ellos. Cuando vengan para acá, los matamos. Bien, gente. Ahí está viniendo el primer UFO Toilet. Creo que lo matamos bien fácil. Sí, 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 sí. ¡Bien! ¡Bien! Ahí están viniendo los otros y me los están durmiendo a casi todos. Pero como estos son muchos, eso es lo bueno. Eso es lo bueno que no pueden dormir a todos. A este lo usamos como cebo para que me lo duerman. Esto voy a tener que poner, yo creo... No puedo poner porque hay demasiadas tropas. ¡Ay, ay, 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 ay! Tuve que ponerlo, gente. Tuve que ponerlo. No pasa nada. Menos durmiendo lo puedo vender. Pero, bien. Bien. Fue, nada, una situación complicada. Así que nada. Bien. Se resolvió. Se resolvió bastante bien. Vamos a poner otro de estos ahora. Lo voy a poner acá. Voy a intentar ahora reemplazar a los ninjas por los... Gaili Titan Cameraman. Vamos a intentar hacer eso ahora. Se puede, se puede. Matemos a ese. Boss Toilet 3.0. Está fuerte igual. Está muy fuerte, eh. Tan potente ese. Pero lo matamos. Y a ese, ese es muy rápido. Pero lo matamos. Sí, porque se distrajo. Bien, 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 bien. Matemos, matemos. Apurale. Dios. Qué pesado. Ya voy a vender a... Voy a vender a... A este. Voy a vender a este. Y a poner otro de estos. Acá al principio. ¿No puedo ahí? Ahí. Voy a saltar la ronda. Me tengo fe, la verdad. Estos tres creo que van a ir muy bien. Yo creo que van muy bien, eh. Espectacular. Una locura, una locura. Tengo miedo, tengo miedo igual, eh. No le voy a negar que tengo un poquito de miedo. Joder, no nos llegamos a matar. Bueno, no pasa nada. Hay que intentar matar a ese con toda. Por favor. Sí, lo matamos. Sí, lo matamos. Sí. ¿Qué es ese también? Ah, espectacular. Uy. Tremendo lagazo. No pasa nada. Bien, mejoramos a este. A nivel... Tres. Y va a llegar todo acá. Así que... Nada. Cuando lleguen, les aviso. Bien, gente. Ahí están llegando. Pero los aniquilamos fácil. Ahí tengo miedo contra ese igual, eh. Tengo miedo contra ese. Está muy potente. Sí. Sí. Siempre que no puedo poner más tropas. Matémoslo. No, 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 no. No, 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 no. Lo matamos. Y ese también. ¡Oh! De pedo. Voy a vender por si acaso. No quiero necesitarlo, pero bien. ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío lo que estuve! Ahí está llegando este molesto. Espero que lo podamos matar fácil. Creo que sí. Sí, sí. Es solo uno. Dale. Igual le está costando, eh. ¡Joder! Vamos a ir mejorando ya a estos jetpacks. A nivel máximo. Que es bastante útil. Y nada. Voy a vender, creo. No, todavía no. Voy a dejar un espacio igual para poder poner a uno de estos si necesito. Nada. Voy a ir vendiendo a este y voy a poner otro de estos. Acá. Creo que esto está muy bien lo que estoy haciendo. Espero. Espero que sí. 3.000 para el siguiente. Siguiente nivel. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué son estas cosas, amigos? Tienen demasiado... Demasiada vida. Y me los duermen a todos. Igual podemos, igual podemos. Igual podemos. Tengo miedo. Dale. Bueno, eh. Pasaron bastantes, la verdad. La verdad que tengo bastante miedo. Pero... Nada. No sé qué hacer. Este es el peor de todos. Que tiene 480.000. No. De vida le queda. Este tiene 250.000. 150.000. 180.000. 249.000. Tiene ese. Ay, 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 ay. No sé qué hacer. No sé si poner muchos de estos. No sé. No sé. No sé. No sé a quién ponérselo. Eh... Uno que tenga 500.000. Claro. Este. El Cloth Toilet. Es rápido. Así que... Va a pasar... Adelante de todos. Y cuando pueda lo voy a meter a este. A ver. Ahí, 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 ahí. Tengo miedo, tengo miedo. Y me lo durmió. No pasa nada. Le hice perder tiempo, por lo menos. Quiero venderlo. ¡Déjame venderlo! Bien, se quedó ahí quieto. ¿Esto lo matamos? Decime que sí, por favor. Decime que sí. Sí, 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 sí. ¡No! ¡Mira lo que quedó! Ahí tengo mucho miedo. No, que no me lo dejo vender. Bien, podemos vender. Bien, gente. Bien. Va a pasar ese. No sé si... ¡Ay! No sé la verdad si me iba a ganar o no. Che, se trabó este. Este que... Está ahí hace un montón de tiempo, eh. Ese está ahí hace un montón de tiempo. No sé qué onda. Creo que se trabó. Voy a matarlo. Voy a matarlo así de a poquito. Se trabó. Se buggeó. No lo voy a matar nunca, sí, amigo. Le saco de a 100. Y tiene 300.000. No sé. No quiero gastarme la plata, la verdad. Voy a mejorarlo un poquito. Y ahora simplemente voy a esperar. Gente, seguimos. Esto lo dejé así y en algún momento morirá. Voy a mejorar este ya. A ver qué onda esto. Tengo miedo. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Joder, pasó otro de esos. No, que no pase. ¡Qué molesto! ¡Que no pase! Siguen pasando. Está muy difícil la ronda 38. Está muy difícil, gente. Necesitaría mejorar a este a nivel máximo ya. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Voy a mejorar este cuando pueda, nivel máximo. Bien. Ronda 39, gente. Ronda 39. Esto es una locura. Esto es una locura. Quiero mejorar a... Alguno de estos ya a nivel 4. ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Chau, ese UFO. Bien. Ahí acá están pasando demasiados. Me lo están durmiendo demasiado, gente. No sé qué hacer. No sé qué hacer, pero bueno. El buggeado está acá. En algún momento morirá. No me importa. Mejor que se buggeó ese, la verdad. Que será el más fuerte de todos. Y... Esto está complicado, gente. Esto se puso complicado. La verdad que se puso complicado. A ver si puedo matar a... 130.000. 500.000. Tengo que vender una tropa antes. Pero si ya... No me dejó venderlo. Ok, ok. ¡Vamos, vamos, vamos! Dale que no llego, si no. Cuatro. Bien. Vendemos. Y vendemos. ¡Ah! ¡No, por favor! ¡Me lo durmió! ¡No, gente, no! ¡No, me lo están durmiendo! ¡No puedo! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Rosa 39! ¡No! Bueno, gente. Llegué muy lejos. Ya está. Me cansé. Me cansé. Voy a intentar, creo, una vez más. Pero bueno, nada, gente. Nos vemos en el próximo capítulo y lo voy a ganar sí o sí.